de Zanjare, ¿no? Por lo tanto, creo que tal y como se ha corregido, anunciado ese error y constatado el mismo, que es un error material, vamos a proceder a la votación, que será en los mismos términos y de acuerdo con la normativa reglamentaria correspondiente, es decir, por llamamiento a los diputados que depositarán la papleta con el nombre del candidato propuesto o en blanco. Avellan Martínez Francisco.